El gobierno nacional se refirió al informe del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia. Dijo que el compromiso con la política de paz con legalidad es irreversible. El más reciente informe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia abarca el periodo del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022 y asegura que la implementación de la paz sigue siendo una oportunidad y ejemplo para el mundo. También menciona como hecho significativo la elección de representantes de las víctimas el pasado 13 de marzo para las 16 curules de paz. Hemos recibido el reporte trimestral del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas en seguimiento a la implementación a través de la política de paz con legalidad. Muy estimulante desde el punto de vista de país ver el reconocimiento que se hace de los avances que hay en particular en nuestra política de víctimas en lo que tiene que ver con las reparaciones colectivas. También que se muestra el apoyo que le estamos dando a los 13 mil excombatientes en procesos de reincorporación y señalar que los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial son un modelo a ser tenido en cuenta en otras latitudes. Archila manifestó que es reconfortante que el reporte de Naciones Unidas reconozca el esfuerzo del gobierno, los excombatientes y las comunidades que han depositado sus esperanzas en las promesas de desarrollo, reconciliación y no repetición. También reiteró que hay un compromiso con la seguridad de la población reincorporada. El objetivo en materia de seguridad siempre es ningún muerto, cero ataques. El informe será presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 12 de abril en Nueva York, donde el presidente Iván Duque también adelantará una intervención. El informe será presentado ante el presidente Iván Duque